Música Explosión en el puente de Crimea Estamos viendo imágenes de esa voladura Han habido varios heridos en esta explosión Ahí vemos uno de esos vehículos Recuerden que ha sido una voladura que todavía se desconoce las causas Lo que sabemos hasta ahora es que se ha parado todo el tráfico marítimo Tanto en ferry como también de mercancías en el puente de Crimea Por parte de las autoridades rusas Esta es la última hora de la información que estamos dando con respecto a la actual situación Ahí como podemos ver los vehículos También el tráfico que se está generando con respecto a la voladura de ese puente Y también la llegada de ambulancia Como vemos ahí la llegada de diferentes ambulancias El tráfico también que se está generando Y bueno en estas imágenes también vamos a poder ver Que son también de última hora Ese puente ya bueno pues con bastante fragmentado Y bastante destruido De esa explosión de esa voladura Que ha sufrido nuevamente el puente de Crimea Un puente que une la península de Crimea A la Federación Rusa Y que ha sido nuevamente atacado Y posiblemente por el ejército ucraniano Que recuerden también van a enviar los Estados Unidos Misiles de largo alcance Seguiremos informando en los próximos boletines informativos Aquí en Círculo Noticias Buenos días